Hola amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. En esta jornada europea también, también, les ofrecemos este videoblog por gentileza del mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Welcome Mobile y está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Hoy, como es jornada europea, tenemos que decirle lo mismo. Que tienen problemas de dinero, una financiación espectacular. Que se quedan sin coche, Welcome Mobile, 21 tiene para ponerlo a su disposición. Hombre, no los 21, le dan a usted uno, evidentemente, para que otros 20 clientes estén también surtidos. Mano de obra, espectacular. Chapa y pintura, garantía, no un cuarto de hora, no media hora, no 20 días, no, no. De por vida. Usted regla allí, chapa y pintura y garantía de por vida. Una tensión como no la hay en ningún otro sitio. Señores, no se compliquen. Tema del coche, problemita, problema o problema más gordo, ¿quién se lo soluciona? El mejor taller multimarca de Sevilla. ¿Dónde está? Está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Welcome Mobile. Bueno, señores, el partido de ayer, siendo como el día del radio, con vuelta en Villamarín, gran resultado del Betis, aunque nada definitivo. Ha venido a aclarar, por si no estaban claras, muchas cuestiones. Primero, ¿se acuerdan ustedes cuando en la fase de grupo, no es muy importante ser primero porque cae uno de las Champions, porque cae no sé qué? Porque, señores, confíen en este plantel y confíen en este entrador sobre todo. Repito, en el druida chileno, que sabe lo que lleva entre manos, ya no tiene que demostrarlo más. Ayer hace una cosa siempre que lo adoro. Mira que veo a Marcelino llorando, a Bordalá llorando, a unos pocos entradores, con unas botas de agua se tiene que poner uno que te encharcan los pies del llanto. Llega este hombre, se sienta allí, Canales no estaba, Fekir no estaba, casi nada. No pone a William Carballo, casi nada. Bartra no juega, Bravo lo tiene lesionado también que no juega. En vez de sacar a Bellerín, saca a Salalí. Tuvo que repetir con Alem Moreno porque Miranda estaba lesionado. No pone ni una pega. Ambición, el siguiente partido y el grupo, y el grupo, y el grupo. Y los tiene tan metidos, señores, que el Betis llega a un equipo de Champions, que los resultados del grupo del Seny era 0-1 con la Juventus, le empató en su campo al campeón, duró para 3-3 y le metió 4 al Malmo. Y el Betis llegó allí, 2-3 y a esperar la vuelta en Villamarín. Evidentemente que no sacó un equipo titularísimo. Pero, señores, tenemos que dejar, repito, en manos de este hombre, el discurrí del Betis, el discurrí deportivo, que es el fundamental. Como siempre le digo, el primer equipo es el corazón y los pulmones de la entidad. Y con este hombre a los mandos está más que demostrado que el corazón y los pulmones los tenemos los béticos en perfecto estado. Partido, repito, que prueba que, por ejemplo, sale el delantero, que ahora no es titular, y te hace un golazo. Una delicia, una delicia de centro de Joaquín, que creo que han hecho un ole sobre el Iensu y lo han dejado allí en el Hermitage. No se lo pierdan por ciento, 5 kilómetros de exposición, casi nada al aparato. Pero dejando el mundo del arte aparte, seguimos con el fútbol. Y, aunque es mezclar arte y fútbol, pero sí habla uno de Joaquín, qué centro puso en el primer gol y para adentro. No habían roto otra vez a Ciudad después del primero. Y el segundo, robo, buen toque de Joaquín. Y el delantero, que se lo guise y se lo come, va junto al palo. Después, minuto de desaplicación, Guido, Guido está regular. Guido, la pérdida del 1-2 y la mala salida al futbolista del balón propicia en el 2-2. Y, después de eso, el Betis no se viene abajo ante un equipo que no tocaba mal la pelota. Y aprovechando otro robo de balón, Ruibal asiste y guardado de fine. Segunda parte, de más control, aunque ellos es verdad que tuvieron un par de ocasiones. Es un equipo que viene de la Champions y en su casa tiene que atacar. Pero el Betis, como pudo, también tiró alguna contra. Después salió William Carballo, ya el Betis tuvo mal la pelota. Y vámonos para Sevilla con la ventaja en el marcador. Ahora, señores, el domingo, vamos a ver si se recupera a Canales después de este periplo europeo. El domingo llega la segunda parte de lo que decíamos que tenía que ser sí o sí el 6-6. Porque cuando el Betis perdió con el Villarreal, lo va a adelantar el Atleti, lo va a adelantar Valencia, lo va a adelantar Pontevedra, lo va a adelantar Filiad del Calavera. Tranquilidad, tranquilidad. Que no había que tirarse al río. Ahora, si el Betis consiga ser 6-6 ante un equipo que ya va a venir más relajadito tras ganarle al Atleti y no está con la soga del descenso al cuello, tiene el nudo poco apretadito, creo que el Betis es favorito para adjudicarse los 3 puntos. Y aparcando el tema europeo, va a seguir en la pomada. Hay la pomada de la tercera y la cuarta plaza. Creo que la primera y segunda está claramente definida. Y después el Betis tiene argumentos más que sólidos. Tras ver el petardazo del Atlético de Madrid ante el Levante. El Levante le mete 4 cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Llegó allí cualquiera. Llegó al campo del campeón de Liga 0-1 y para allá el Atlético de Madrid. Repito que con esos argumentos suyos y los ajenos, el Betis está capacitadísimo bajo la dirección del druida chileno de competir por la tercera y cuarta plaza, que sería un espaldarazo deportivo y económico alucinante. A los dirigentes le daría el gusto de un desahogo en la caja y a los aficionados nos daría el gustazo de ver la banderita con las estrellas y la música guapa de Europa. Porque permítanme que esto de Europeo de ayer está bien, pero yo prefiero la Champions a la segunda división o segunda competición europea. Me gusta más. ¿Qué quiere que les diga? Y con esto no voy a salirme del guión, voy a seguir en mi clásico y desde ya, desde ya, abran un poquito el coquito y se lo cuelan ahí porque seguro que el ingeniero lo tiene. Mallorca, Mallorca y Mallorca. Que después vaya lo que viene después.